Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, otro ataque terrorista se acaba de registrar contra la policía, esta vez en el departamento de Bolívar. Leonel Quintana, ¿hay policías heridos? Margarita, buenas tardes. Son dos policías heridos. Uno de los uniformados presenta una lesión en la pierna y en la mano izquierda, mientras que el otro tiene una lesión a la altura del abdomen. Ellos estaban movilizándose en una motocicleta desde San Jacinto hacia el Carmen de Bolívar. Habían hecho un procedimiento y cautaron un arma de fuego y capturaron a una persona cuando fueron sorprendidos por los balazos. Según el departamento de policía, lo hicieron a unos 80 metros de distancia. Es la información por el momento. Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol.